Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes ¿Estamos llegando a la audiencia? ¿Estamos llegando? ¡Estamos llegando! Entonces, mi señor, hoy vamos a estudiar Cite of Classical Inferno. ¡Estamos llegando a este tema! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!